buenas a todos bienvenidos al canal y estamos aquí de vuelta en otra partidita vamos a probar ahora a los manos a la obra a los de far cry y a ver qué tal no sé qué habilidad creo que tenía la habilidad de curarte no sé dominación no puedes liberar a todo el mundo pero las zonas de captura son un buen inicio por nada vamos a ver qué tal nos sale esta parte 3 2 1 toma las zonas defienden las hasta el fin estamos tomando la zona esta rama de muertes de la que está es legendaria veamos qué tal la zona de captura ahora es nuestra hostia ufff será complicado eso tor, tor, venga ya, tío zona de captura en disputa estamos tomando la zona B joder justo me salen aquí y la granada me rebota en el escalón jaja increíble que partida macho muerto con la pistola te va a dar la granada pues siempre hay alguien te va a dar crítica jajaja jajaja esas son muchas muertes para una vida vale joder siempre te habrá de seguro el enemigo está tomando la zona A vamos a cambiar de equipamiento vamos a ponerlo a copetá vamos a probar otras armas equipamiento combinado vamos a probar otras armas equipamiento combinado vamos a probar otras armas equipamiento combinado pues van camino a la C todas las zonas nos pertenecen somos modelos a seguir para niños y niñas guerrilleros de todo el mundo Le he puesto silenciador y eso es la grapadora en acción. Lo tengo detrás, ¿verdad? Me ha burado. La grapadora me encanta. ¿Me trae alguien aquí? ¡Ay, ay, ay! Pero porque vienen todos por aquí. Esas son muchas muertes para una vida. El enemigo está tomando la zona A. Yo creo que no es Carlos Tutti Antiguo. Me ponía las escopetas con silenciador. Y era muy divertido. Está bien, está bien, está bien. Está mal, ¿eh? No, 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 no. Bueno, yo tiro un agarrador aquí. ¡Toma ya! La zona es nuestra hora. Veamos qué tanto puedes alargar esta racha de muerte. ¿Vamos por aquí? ¡Mira, tío! Es increíble, macho. ¡Ah, tío! ¡Ah, que se ha puesto la vida! ¡Viste caminar la zona C! ¡El enemigo está tomando la zona A! ¡El enemigo está en la zona A! Ah, ah, ah... ¡Ah! 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 Me lo quita, yo tengo detrás. No, 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 no. No. Libera todas las zonas de la ocupación enemiga. Avance a la B. Es que tienes que ir por los sitios perfectos para que no te maten. Si no te entra, te entra. Increíble. Bueno, ya son suficientes vidas para tu causa. Hora de quitar algunas. No, ya son suficientes vidas. Doble. Me encanta. Estamos apoderándonos de la zona C. El Ultra está listo. Viva libertad. 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 No, no, hombre, no. Madre mía, la grapadora, eh. Estamos apoderándonos de la zona C. Qué bonito. Eso sí, de lejos. Vas a ganar esta revolución sin ayuda, ¿verdad? Me encanta, eh. Ay, me ha visto, tío. Bueno, victorita, hemos remontado un poquito la partidita, la verdad. Y la verdad es que está muy guapa la grapadora escopeta esta que me ha hecho. Y por ver un poco las armas que muestras con escopeta 17. Bueno, no está mal la partida, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal, si no estáis. Y nada más. Adiós.